hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y bueno en esta ocasión vamos a revisar un camión ficticio precisamente de la marca matchbox y es precisamente de su línea matchbox working rigs y bueno de hecho este también lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile y bueno me costó como 15 mil bueno no me acuerdo bien pero más o menos eso me costó este camión mixer de cemento que vamos a revisar ahora y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión cement king hd versión matchbox working rigs bueno acá ponen a este camión como yo les dije este camión se llama cement king hd y bueno y además es un vehículo como también le dije es un vehículo ficticio de la marca matchbox y bueno bueno podemos ver que las seis ruedas de mi camión hace que pueda deslizarse perfectamente de hecho no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno bueno podemos ver que el color que está presente en este camión es el color amarillo podemos ver que la lo que es el el tubo mezclador que como pueden ver puede puede girar como si se tratara de un vehículo real podemos ver que este color blanco con toques en negro bueno podemos ver que en el tubo mezclador en el trompo mezclador dice king concrete es precisamente bueno podemos ver que esta rampla en la cual se descarga precisamente del trompo del tubo mezclador el cemento puede también puede también moverse como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que sus sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que acá están precisamente los tanques de diésel y aquí bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas en los peltaños para ingresar a la cabina también los tiene simulados tiene la perilla la cerradura simulada también de la puerta bueno podemos ver que dice king concrete también acá en ambos costados de las puertas más una franja amarilla una franja negra y bueno podemos ver su parte frontal bueno podemos ver que tiene simulado su limpia para brisas sus luces auxiliares sus faros sus luces principales la la parrilla simulada en color negro al igual que tiene simulado su para choques o defensa para golpes como quieran decirle y hacia adentro hacia adentro no logró apreciar bien si tiene o no asientos y bueno también podemos ver el tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle también simulado en simulado color gris bueno podemos ver aquí que tiene estas cosas que no sé que serán bueno las barreras protectoras de los tanques diesel también están simuladas en gris oscuro y bueno podemos ver que sus luces posteriores sus sus luces sus luces posteriores sus luces traseras también están simuladas y y también está simulado su para golpes o para choques o defensa como quieran decirle su para golpes trasero posterior muy muy bonito este este camión y bueno y acá podemos ver que tienen los mismos detalles los mismos rótulos ya antes mencionado en este otro lado y bueno podemos ver otro detalle que también se me olvidó mencionar es que podemos ver que dice m 9 x 5 1 8 como usted puede apreciar ese debería ser el número de unidad bueno no estoy seguro y bueno y bueno finalmente para recomendar este camioncito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca matchbox y a los fanáticos de cualquier otra marca de vehículos deicas de todo tipo y especialmente vehículos de construcción y camiones también se los recomiendo 100% bueno también decirles que con bueno como yo ya les dije al principio lo compré en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile una pequeña red de juguetería llamada universo toys en la cual ya he pasado varias veces en varias por varias tiendas que tienen acá en santiago de chile y bueno y ahora con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la alarma de las notificaciones dar su me gusta y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao